Música Buah, que idea se me acaba de ocurrir Buah, es que si consigo hacerlo me voy a hacer de oro, me voy a hacer de oro, que bueno, que bueno tengo que escribirlo antes de que se me olvide ¿Sí? Ah, sí, muy bien, ¿qué tal? Ah, bueno, vale, vale, vale Vale, pues esta noche nos vemos Venga, agur ¿Qué estaba pensando? Algo estaba haciendo, fijo Algo estaba haciendo, fijo No me acuerdo Ay, calla, espera, que me he olvidado la lecha Vale, vale, date prisa Joder, ya me toca a mí ¿Esta mujer dónde está? Que yo no tengo la cartera Yo no tengo nada aquí, tío ¿Qué sensación de abandono es esta? ¿Qué sensación de abandono es esta? ¿Y qué vienes a buscar a Pablo, verdad? Ay, sí, mi Pablo Bueno, ahora está en el baño Ya, ya sale, ya sale Ya está en el baño Porque últimamente, eh Está un poco restreñido Entonces le cuesta un poco hacer de vientre ¿Ya me entiendes? Sí, mamá ¿Pero qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo? Esto no es normal, eh Yo que soy un gato argentino Psicólogo Te puedo decir Aquí, el puto amo Que esto no es normal, ¿viste? Llevo así unas dos, tres semanas No sale del baño Es una cosa Ya no sabemos qué hacer ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Hay que matar a alguien? ¿Qué pasa? ¿Tienes una pesadilla? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué te pasa? No entiendo nada, tío No entiendo nada, mamá No entiendo nada ¿No entiendes nada? No ¿No entiendes nada? No No Bueno, así ya era Desde bien pequeño Y ha tenido problemas Siempre con todo el tema de la tripa Siempre ha tenido problemas Siempre ha tenido problemas Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle manita para arriba ¡Gracias!